What's up? What's happening? Libra. Todos los libras. Aire. Yes! Bienvenidos a Baile Ice Tarot. Soy Vika. Muchas gracias a todos los suscriptores, suscriptoras nuevas. Y gracias si es que están regresando. Ok, Libra. Piensan en una situación. Una situación que les ha estado preocupando. Y vamos a preguntar. I'm going to share my map. Yes. Are you holding them? This is a good band. You better hold them. Yep, I'm holding them. Ok, thank you. Ok, Libra. El tema de esta lectura va a ser el Hace de Copas. El Hace de Copas es un inicio nuevo en cuanto a cuestiones emocionales. Puede ser que están pensando en cosas diferentes o están recibiendo o ofreciendo, empezando una conexión sentimental. Una conexión en donde estén hablando con alguien más y están intercambiando experiencias, sentimientos. ¿Y cuál es el obstáculo? ¿Y cuál es el obstáculo? El 10 de bastos. El 10 de bastos es trabajo. Es este... Puede ser tanto tu trabajo. Puede ser que haya límite de tiempo. Pero lo que de verdad estoy sintiendo es el trabajo que cuesta cultivar una conexión. El tiempo que lleva en conocer a alguien. Lo que estás dejando atrás es el 9 de oros. Invertido. Entonces, este... Esto también puede ser literalmente que... Ok, ya con esta... Cada vez que se va introduciendo una carta nueva, voy como... Como viendo el significado de toda la... De la historia. Pero también me gusta ir... Viendo una por una porque... Eso permite que otras personas... A lo mejor se conecten con un pedacito de la historia. Antes de que se desenvuelva... La verdadera historia de esta lectura en particular. Pero como salió el 10 de bastos como... Como un obstáculo... El hace... De sentimientos emocionales. Estoy viendo que para ustedes el... El obstáculo es un trabajo. El poder estar bien emocionalmente es un trabajo. Y ni siquiera es un trabajo que les está trayendo... Dejando económicamente un confort. Entonces, veo que Libra se está sintiendo un poco como... ¿Para qué estoy haciendo este sacrificio? ¿Por qué estoy en este trabajo? Que no estoy... En donde no estoy bien emocionalmente. Si ni siquiera me trae... Todo lo económico. Los lujos que yo deseo. Entonces, Libra... Veo que están dejando atrás un trabajo. O están dejando atrás una industria. Cambiando completamente de industria. Ok. ¿Hacia dónde vas? Es el rey de copas. Ok. Eso te falta mucho todavía. Porque este... Esta es la primera carta... De la... De las copas. El hace de copas. Y el rey es el último. Entonces... Estás dejando atrás... Este trabajo... Por querer abrir una puerta nueva... A tus sentimientos. Una estabilidad. Pero aún falta mucho... En este viaje... Para que puedas llegar... Al rey de copas. Entonces... Hay que tener paciencia. ¿Qué es lo que tienes para trabajar? ¿Qué es lo que... O sea... ¿Qué es lo que tienes dentro de ti? ¿Qué es lo que ya posees? Para embarcar en este viaje. Salió el 7 de bastos. Sobre es una persona muy trabajadora... Muy dedicada. Y eres una persona con muchos talentos. Estoy viendo específicamente talentos artísticos... Como de cantar... O un instrumento. Entonces... Si eres música o músico... Y has estado pensando en eso... Esta es tu señal... De que... Tienes... Lo que se necesita para empezar. ¿Ok? Porque uno puede ser estudiante toda la vida... Pero... Siempre estamos listos para ya empezar. Y... Y puedes ir aprendiendo más... En lo que ya... En... Conforme vas. O sea... Aprendes conforme vas. No... No es cosa de que tienes que aprender todo... Y luego empezar. No. Es empezar y ir aprendiendo... Mientras que el tren ya empezó a rodar. Lo mejor que puede salir de toda esta... O sea... Si empiezas... Si te decides dejar ese trabajo... Si decides ir... Hacia el rey de copas... Es el... Salió la... La princesa de... De oros. O sea... La princesa de oros... Después de la princesa... Sigue la reina... Y luego el rey. O sea... Esto te va a atraer mucho más. Tú ahorita estás aquí... Con esta situación... En la de ahorita... Estás en el nueve... De oros. O sea... Si tienes estabilidad... Tienes este... Cierto confort... Pero no lo que buscas... No lo que vale... Como ya les había dicho... No lo que vale la pena... Todo el sacrificio... En estar en un lugar que ni siquiera... Te puedes expresar tus verdaderos talentos... Y esto es una confirmación... De que si sigues tus verdaderos... Tu verdadero llamado... Te va a atraer mucho más. Te va a atraer más. Y sí va a haber. Y va a haber una... Una unión... Entre... Dentro de ti. Va a haber integridad. Va a haber... Ya no vas a estar como... Como partido en dos. De que... Voy a este trabajo en el día. Y en la noche tengo que hacer este otro trabajo. Y esto no. Esto ya se está... Se está desolviendo. Se está quemando. Ya la vida ya te ha traído a un lugar en donde dices... Ok, no. Y no, esto no voy a... No voy a poder. Porque la energía que tenemos dentro... Cuando vamos a un trabajo... Aunque estés sentado en un escritorio... Frente a una computadora todo el día... Eso es energía. Estar despierto. Y tener que... No sé si toman café o qué. Pero... A veces solo tenemos... Tenemos tanta energía... Y... Y cuando la damos... La damos... Y aunque llegues a tu casa... Y te quedan otras cinco horas... Ya no tienes esa misma capacidad. Entonces... Ten... Piensa muy bien... ¿Por qué estás dando tu energía... A donde la estás dando? Y... Si es algo que te gusta... Si es algo que es de verdad tú... Porque esta carta aquí hay como una unión... Pero no es necesariamente unión de amantes... Si no es una unión de ti... En donde puedas tú... Lo que... Lo que... Lo que quieres hacer... Una unión... Con lo que realmente estás haciendo... Hacer... Lo que piensas... Que quieres hacer... Es todo... Saben... El otro día vi... El otro... Ayer vi la canción que sacó Shakira... Que... En los estudios de Bizarrap... Y... Me puse a ver la historia de Bizarrap... Y me... Me inspiró mucho... Me inspiró mucho... Me... Me dio fuerzas... Y no... Yo... Aunque yo no estoy... O sea... Ejerciendo mis talentos musicales... Porque sí... Toco la guitarra a un nivel básico... Pero... Pero estoy aquí... Como estoy viendo a un músico... Una persona que canta... O que toca la batería... Alguien que... Que le gusta eso... Por eso... Creo que si lo vieran... La historia de ese... Productor de... Product... Production... Les va a gustar... Y saben... Ahorita que dije production... El... Timer de la cámara... Tiene 10-10... Y 10-10... Es este... El número de... Del trabajo... Pero del trabajo... Que... O sea... Tu verdadera misión... A lo que realmente viniste a la Tierra... Y... Y saben... Creo que mañana o el martes... Va a estar este... En conjunción... Saturno con el Sol... Y sé que Saturno está exaltado... En... En... En tu signo Libra... Y... O sea... Entonces imagínense... Aquí está el Sol... Y va a estar Saturno... Y... Y cuando decimos que van a estar conjuntos... Es de que van a... Y no... Si estamos todos girando alrededor del Sol... Entonces cuando hay una conjunción... Quiere decir que... Miren... Si ven... Mis puños... Está... Esto está... O sea... Hay una distancia... ¿No? Hay... Hay distancia... Porque aquí ha de estar... Mercurio... La Tierra... Marte... O sea... Están todos los planetas... Y todos los planetas que están entre el Sol y Saturno... Pero cuando están en conjunción... Quiere decir que se están viendo... Y que no hay... Ningún... Este... Otro planeta por de medio... Están así... Entonces... Siento que el Sol está como... Quemando... Está como... Como que va a alumbrar... Todo lo que se ve en cuanto a cosas Saturnias... Cosas del trabajo... Cosas de tu rutina... Tus horarios de dormir... Algo tiene que cambiar... Algo está saliendo a la luz de que... Esto no me gusta... O... Esto es lo que sí me gusta... Está todo... El Sol está dando a luz... Está... Todas las... Cucarachas están saliendo... Están... No sé... Y sí... Tiene que ver con el trabajo... Pero ok... Lo que te representa... Tu energía... Salió la sacerdotista... Invertida... Ok... So... Siento que... Bueno... La sacerdotista... También es una especie de unión... Porque ella une... Todos los secretos... Todo su conocimiento... Que le llega... Sin saber cómo... O de dónde... Y combina esos... Esos... Esos conocimientos... Con cosas que de verdad lee... En un libro... Filosofías... Son dos tipos de sabiduría... Son dos tipos de sabiduría... Son dos tipos de conocimientos... Y ella los une a los dos... Y luego actúa... Con esa sabiduría... Actúa... Pero desde su... Propio entendimiento... Pero si cuando sale invertida... Como para ti... Representándote a ti... Lo que te... Te hace falta conectarte... Con tu intuición... Te hace falta realmente... Conectarte con tu intuición... Para que puedas... Realmente decidir... Qué es lo que vas a hacer... O para que puedas decidir... Qué es lo que va a cambiar... O cómo va a cambiar... Lo que representan tus alrededores... Son dos caminos... Ok... Son dos caminos... Y aquí definitivamente... Hay artistas... En esta lectura... Hay... Y nos salió esta carta de arte... Art... Carta número... Catorce... Y esta carta... Esta baraja... Está basada en el sistema... Toth... So esta no está en la baraja típica... Pero aquí lo que estoy viendo es... Es definitivamente dos caminos... ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Y... Parece que aquí va a decidir esta persona... Pues voy a tomar el camino que me lleve hasta mi arte... O a lo mejor es... Más bien no... Más bien es... No sé qué camino tomar... Lo único que sé... Es que quiero mi arte... Esa es mi meta... Poder hacer mi arte... 24-7... Poder ganar... Dinero de mi arte... Poder vivir de mi arte... Entonces... Hay veces que sí... Es... Es muy difícil para un artista tomar una decisión... ¿Qué hago? De... De cómo voy a sobrevivir mientras puedo darme de esto... Pero mientras que tú vayas hacia el arte... Mientras que tú sigas haciendo y sigas creando... El mismo... Esas mismas acciones son una decisión... O sea que a lo mejor te estás estresando con... Ok... Dejo el trabajo... O no dejo el trabajo... Pero creo que si decides todos los días... Hoy voy a pintar un poquito... Hoy voy a pintar 30 minutos... Y sigues tomando esa decisión día tras día... Al otro día a lo mejor... Ya después de un... No sé... De un tiempo empiezas... Voy a pintar una hora todos los días... Voy a hacer música... Una hora todos los días... Hasta que por fin... Esa pequeña decisión... Solito te va a llevar... Hasta que ya no tengas opción... Más que seguir adelante... Y ya cuando mires hacia atrás... O sea digamos que... Que decides hacer arte todos los días... Y ya vas caminando como a media cuadra... Tras este camino... Y ni cuenta te has dado que... Oh... La gran decisión... Ya la tomé... Poco a poco... Día a día... Con las pequeñas decisiones... De hacer lo que tengo que hacer... De seguir en mi verdad... De hacer mi verdad... Todo eso es lo que representan tus alrededores... Tus miedos... Son el caballero... El caballero de... Bastos invertido... Sientes que no... No estás tomando... No estás tomando acción... Estás como tan estresado... Que estás congelada... Congelado... Porque salió invertido... Porque salió invertido... Y estoy... No, no... Estaba viendo aquí... Cantante... Con estos labios... Y aquí veo a alguien que... No puede cantar... ¿Ven como lo que tiene en la lengua? Es como... Man... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y... Y está aquí una referencia... Al tercer ojo... A tu intuición... ¿No? Porque tú saliste como que no tienes... No estás siguiendo tu intuición... No estás escuchándote a ti mismo... Tu voz... Lo que tú realmente quieres hacer... Tú ya sabes lo que quieres hacer... Nada más... Tienes... Tienes... Que cuando escuchas su corazón... Sus impulsos... De que... You know... Cuando te dan esos impulsos... De que... Ay... Tengo ganas de pintar... Ay... Tengo ganas de tocar la guitarra... Y... La... La... Ella contesta la llamada... Ok... No literalmente... Pero... Ella... Toma acción... Toma acción... Su caballo funciona... Su... You know... Su... Su caballero de bastos... Toma acción... Y hace... Ok... Voy a pintar... Aunque hoy no pinte... Pero voy a preparar el cuadro... O... Voy a organizar las pinturas... Las voy a poner en esta mesa... Y ya estoy cansada... Pero mañana entonces... Cuando me vuelva a llamar mi corazón... A que tengo que hacer esto... Voy a estar un paso más cerca... A hacerlo... Porque ya van a estar las pinturas ahí listas... Y así... Es... Es como una bola... Como una... Como en las caricaturas... Que sale la bola de nieve... Que empieza chiquita... Y se va haciendo más grande... Más grande... Más grande... Más grande... Con el tiempo... Con los días... Y no tiene que ser años... Pueden ser... Una semana... Una semana... Pero un día... Cambia... Un día... Cambia al mañana... Un día... Cambia tu vida... La decisión... Las decisiones de un día... Cambian... Tu mañana... Yeah, Libra... Creo que tú sabes... Tú sabes lo que tienes que hacer... Y sabes... Ni... Ni tampoco estás... Like... You know... Like... El tarot... Es... Es como una guía... Pero es... Es más bien como... Como para que tú... Para que aprenda algo dentro de ti... Porque tú eres quien va a decidir... Libra... Tú vas a decidir... Qué hacer... Y cómo hacerlo... Y sólo tú tienes ese poder... Y es un poder... Inmenso... Libra... Tienes mucho poder... Pero quién está decidiendo tu vida... Libra... La tienes que decidir tú... Ok... Vamos a pedir... Una carta... Del oráculo de luz... Qué es lo que Libra... Necesita saber... Qué es lo que Libra... Necesita escuchar... Salió... Rompe las cadenas... Patrones ancestrales... Sanación... Y re... Reescribe el futuro... So ahí hay como... Tal... Tú eres quien va a romper la cadena... No necesariamente vas a hacer lo que... Tus ancestros hicieron... Pero también puedes pedir ayuda de tus ancestros... A que te apoyen... A esta nueva... A esto nuevo que quieres hacer... Y ahí está Júpiter... Esto es una... Un planeta benéfico... Es una bendición... Es un buen... Creo que es un buen omen... Que se haya... Que te haya salido Júpiter... Ok Libra... Estoy emocionada por ti... El poder es tuyo... Chao...